Hola amigos de YouTube, vamos a realizar un unboxing y un review de esta sonda Fluke modelo TL910, especial para los que reparan móviles o celulares o cualquier tipo de circuitos electrónicos minúsculos. Quédate, que empezamos. Vamos a darle la vuelta para ver la parte trasera Y lo voy a dejar algunos segundos. Pueden pausar el vídeo para leerlo con más detalle Pero no nos vamos a entretener en lo que dice, ya que lo vamos a detallar con mayor precisión ¿Qué pasa? Vamos a abrirlo con la ayuda de un alicate de corte Y hecho esto, vamos a deslizarlo hacia abajo Vamos a terminar de sacar estas pestañas Y hecho esto, vemos la sonda en sí con el juego de las puntas Como opinión personal el estuche no sirve para nada más Podría haber traído una funda, aunque sea de las más simples para guardar el juego de sondas Pero no es así Este estuche irá directamente a la basura El largo total del cable es de un metro Y vemos que el cuerpo de la sonda Es siliconado Y recto Con la categoría de seguridad Cat 3000 voltios Como lo podemos apreciar Y cat 4 A 600 voltios La corriente nominal es de hasta 3 amperios Como lo podemos ver en la serigrafía en este momento El tapón de las puntas también es flexible Y agradable al tacto Y tiene una curvatura que se sujeta a la hendidura del cuerpo de la sonda Como lo pueden apreciar en este momento Tengo otra sonda No es este Que me vino sin la hendidura como lo pueden ver De estas tres ondas La que señalo Este No tiene la hendidura Y lamentablemente el tapón no puede cumplir su función al 100% Ya que como lo pueden apreciar se cae Vamos a intentarlo una vez más Y vemos Que el tapón no se sujeta Mejor dicho Que se cae Se ve que el control de calidad falló Una pena El cuerpo de receptáculo O la parte hembra del atón niquelado Como lo pueden ver en este momento En esta imagen Es de un diámetro de un milímetro El milímetro es la parte interna Para recepcionar cualquiera de los 5 pares de puntas Que veremos más adelante Pero que les muestro en la imagen La sección del cable de cobre estañado Es de 20 AWG Y si medimos el aislamiento de silicona De color gris Tiene un diámetro De 2,26 Milímetros Como lo pueden apreciar en esta foto Los hilos muy delgados De cobre estañado Más el aislamiento de silicona Le proporciona una flexibilidad regular Y al ser de silicona Le da una resistencia A altas temperaturas Más el datasheet No refleja la temperatura máxima Pero supongo que es superior A 100 grados centígrados Esta sonda eleva su precio Por el baño de oro De las puntas El conector macho Es de 4 milímetros Y es de tipo banana En un ángulo de 90 grados No he visto que existan Con conectores rectos Como les muestro en la foto Las puntas que trae la sonda Es reemplazable Por si hubiese algún deterioro O se doblara Trae 5 pares de puntas De espesor de 1 milímetro De las cuales 3 pares son bañados en oro Y con muelle Muestro el primer par Y miren la punta afilada Ahora muestro el segundo Y miren que la punta Tiene puntos múltiples Y ahora muestro el tercero Y también miren que la punta Tipo puntos múltiples Es de mayor tamaño Que la anterior También muestro la unión Dentro va un resorte Esto lo veremos más adelante Los 3 pares bañados en oro Tienen un grosor de 0.74 milímetros Este espesor No es de la zona de acople Que es de 1 milímetro Trae 2 pares más Que es de acero inoxidable Y sin muelle Como lo pueden ver en esta foto El largo de los 4 pares de puntas Más corto Es de 33 milímetros Como lo pueden apreciar En la imagen El largo de la única punta Más larga Es de 98.6 milímetros Como lo pueden ver también En la imagen Que les muestro En este momento La posibilidad de cambiar La punta es importante Ya que podemos utilizarlo Para diferentes escenarios De trabajo O medida De alguna magnitud Vamos a simular Que vamos a medir Esta tarjeta Ven los componentes Que son SMD Son muy pequeños A simple vista No se ve ni el valor De las resistencias Y es lo que vamos a simular Con esta sonda Fluke Modelo TL910 La sonda en miniatura Es el tamaño perfecto Para medir magnitudes De los elementos En circuitos pequeños La punta bañada En oro Se desplaza En longitud Al presionarlo Pero se mantiene Firme O consistente Sobre el elemento A medir Como lo podemos ver En este momento Aprecien Que es fácil Es realizar las medidas Los puntos múltiples Se clavan O se incrustan Sobre el pin A medir Y miren Que no se desplaza Ni a la derecha Ni a la izquierda Haciendo que Que nuestra medida Sea más precisa Y minimice los errores Por desviación De la punta En otro pin Pudiendo provocar esto Un desperfecto O daño Al circuito integrado IC La presión En el punto de prueba Para las medidas Con las puntas de acero Se mantiene firme O consistente Es mejor La punta de acero Para hacer presión Sobre las tarjetas Electrónicas Que tiene barniz Ya que los que no son De acero Tienen a doblarse Las ondas Para medir Las magnitudes En componentes SMD Tienen que tener Un diámetro Muy pequeño En el cuerpo Y tener una punta Muy fina Para medir Sin cortocircuitar Cualquier componente Adyacente Estos componentes SMD Cuando se miden Con cualquier sonda Común o normal Como el del Fluke TL175 Las puntas resultan Gruesas Y resultan enormes Como lo pueden Apreciar Ahora Ayuda mucho Al medir Pines De circuitos IC Por las puntas Tipos Puntos Múltiples Que se sujetan De una manera Firme Esto Para evitar Cualquier deslizamiento A otro pin Adyacente Ya que un corto Podría ser fatal Para cualquier Circuito IC Como lo pueden Apreciar En este momento Música El diseño De circuito Cumple con todas Las características De la comunidad Europea Más no trae Ningún sello De ningún Laboratorio Independiente Como UL VDE Etcétera Etcétera El conector Tiene una serigrafía De doble aislamiento Comparamos Con otra punta De sonda Para ver el grosor Exactamente Con un Fluke TL175 Y que tenemos El unboxing Y el review Y que el video Está colgado En este mismo canal El cable Al no ser De cobre puro No es tan maleable Miren como No vuelve A su posición Original Vamos a estrujarlo Y miren Como ha quedado Vamos a volver A estrujarlo Y miren Como ha quedado De una forma Doblada Por todos lados No ha vuelto A su posición Original Vamos a comparar Con otro cable De la sonda Que hemos mencionado Hace un momento Y que es Y que es del Fluke TL175 De hilos De cobre Puro Como les muestro En la foto Y ahora Vean como Lo estrujamos Vean como vuelve A su posición Original Vamos a estrujarlo Una vez más Y vean Como vuelve A su posición Original Normalmente Todos los cables De cobre Estañado Son de calidad Paupérrima Y de bajo costo Me da pena Que esta sonda Fluke TL910 Tenga Estos hilos De cobre Estañado Por el precio Que tiene Tendrían que haber Puesto de cobre Puro El cable No tiene Indicación De desgaste Y por ende El cable No es de doble Aislamiento No hay ninguna Capa interna Negra O de otro Color Que indique Que ha sufrido Una abrasión O fisura De la primera Capa Del aislante Eléctrico Lo malo Es que En los extremos Se puede decir Que el amortiguamiento Del cableado Es paupérrimo Se hace muy delicado A tirones Involuntarios Por el uso Y a roturas Por dobleces Repetitivos Al usarse Y es un punto Flaco De esta sonda Fluke TL910 Casi la mayoría De las sondas Suelen romperse Por estos extremos Ya que es donde Se repite Más veces Los dobleces Involuntarios Por el uso Vemos en este momento Una sonda De este Fluke TL910 Que lo tengo Hace mucho tiempo Y que ya se me rompió Por lo comentado Anteriormente Como pueden ver Vamos a mover La sonda A esta parte Y vean Como está roto Pueden apreciar Donde está la rotura Visto esto Vamos a retirar El multímetro Así como La sonda Rota La resistencia De acero Es más alta Si lo comparamos Con la punta Bañada en oro Y lo vamos a ver Ahora La punta Bañada en oro Mide 0,20 Ohmios Como lo pueden Apreciar En este momento La punta De acero Mide 0,32 Ohmios Como lo pueden Apreciar En este momento Tocamos la punta Rápido E intermitentemente Para escuchar El sonido Del buzzer Esto depende Del multímetro Más que De la sonda Vamos a retirar Una vez Hecho la prueba El multímetro Más la sonda Y ahora Vamos a ver El amortiguamiento Del cable En la zona Del conector Macho Que hace Una función Casi nula Como lo pueden Apreciar Observen Con mucha atención Vean Que es muy rígido Trato de Moverlo Hacia abajo Hacia arriba Y vean La rigidez Y por ende El cable Hace su doblez En 90 grados Como si no hubiera Amortiguación Como lo pueden Haber apreciado Y lo aprecian En este momento Lo mismo Sucede En la zona Del cuerpo De la sonda Miren Que duro Que es Prácticamente No hace Su función Como lo pueden Apreciar Miren Miren Que lo presiona Hacia abajo Hacia arriba Y vean Lo duro Que es Y es donde La sonda Antigua Que les he comentado Hace un momento El cable interno Se ha roto El cable De cobre Estañado Y con esto Adiós sonda Vamos a comparar El grosor De los hilos De cobre De una sonda TL910 Una sonda TL175 Y una sonda TL75 El video Del grosor Del hilo De cobre De esta sonda TL75 Ya la hemos visto En el review Que realicé De una sonda Con fusible De 500 mAh Para multímetro Y que lo pueden ver En este mismo canal Échenlo un vistazo Si pueden Si alguien conoce Alguna sonda De puntas finas Para electrónica Parecidos a estos Que lo deje En los comentarios De la parte inferior Ya que a veces Ponerse a buscar Es invertir tiempo Y uno a veces Va directamente Sobre fabricantes Conocidos Sé que la marca Pomona Tiene una sonda Parecida No digo igual Ya que no he tenido Uno en mis manos Si tienen curiosidad Es el modelo 6341 También la marca Prof Master Tiene uno Y es el modelo 8151 El enlace De alguna de las sondas Lo dejo En la parte Inferior Bueno amigos Espero que esta pequeña review Te sea útil Para poder escoger O decidir Si esta sonda Te será de utilidad O necesitas otro Si ves que te ha servido Este video Dale un like Suscríbete al canal Activa la campanita Y compártelo En tus redes sociales Así ayudarás Con el crecimiento De este canal No olvides Que en mi canal Tengo muchos más videos Que pueden ser De tu interés Multímetros Sondas Cambios de display LCD Microscopios Etcétera Etcétera Muchas gracias Por tu atención prestada Y conmigo será Hasta la próxima No olvides